hola locuritos lovers que se les dan espero que estén muy bien y les traigo la parte 13 mi información de los de una vez 2020 a ver si crea la parte 13 y tal vez hay una parte 14 la más probable es que la parte 14 sea la última porque miren estaba buscando aquí en youtube los nuevos duendes y varias personas están publicando que ya han salido en las tiendas hoy me equivoqué ese no este sí después de mucho tiempo ya dónde están vamos a ver que ya han llegado a varios lugares está mostrando a sol por ahí igual está silvia arriba está regina igual ahí está fabio ahí está dona sólo que no se ve tanto aquí igual no podemos ver que ya han salido en otras tiendas hay un youtuber un suscriptor que me había contado que probablemente salieran entre hoy y mañana ya les prometo estaré súper pendiente y bueno estoy estoy súper emocionada mi papá dijo que él había ido a jumbo aquí en la serena atención para los serenenses mi papá me dijo que había ido a jumbo aquí en la serena de ulrichsen y me dijo que no estaban le pregunté si había ido al santisabel y me dijo que no me dijo que probablemente ahí estuvieran aunque él no ha ido me dijo que iba a ir mañana así que bueno este video creo que sí voy a editarlo ya que dura un minuto cortito qué más es pero unos cuantos minutos bueno no se olviden darle like comentar y suscribirse al canal bueno bye los amo